Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión estoy ahora a solucionar al señor Luis Muriel que se ve el día de hoy 150.000 monedas vale este Luis Muriel, 4 de skill, 4 de prima, eso está bien Pero si vamos a sustar a pesar de tener buen ritmo y buen tiro, me parece que le falta mucho pase, regate está bien Energía está bien, pero me parece que por 150.000 monedas ahorita podemos conseguir mejores delanteros transferibles de esa liga Si bien nos dan dos sobres de jugadores, tampoco creo que seamos sobres tan brutales para recuperar Igual si hay muchas medias pues te lo puedes intentar hacer porque es un jugador que todos los años ha estado chetado Así que a pesar de que sus stats no sean más brutales, por estar chetado este año también Esta primera plantilla que les traigo aquí vale 50.000 monedas, la otra vale 100.000 Empezamos con casillas en portería, casillas el portero de Loporto, de 83 de media, vale 1.300 en Xbox, 950 en Play Luego vamos con el lateral derecho, vamos a buscar a Pizzi Pizzi 84 de media, 2.700 monedas en Xbox, 2.400 en Play Pasamos a los centrales donde está Pepe Pepe media 84, 7.400 en Xbox, 8.000 en Play El otro central, vamos a colocar aquí 1.085, en este caso a André Onana 5.400 en Xbox, 5.500 en Play Lateral por izquierda, Alexander Kolarov Alexander Kolarov vale 2.400 monedas en Xbox y 2.000 en Play De MC por izquierda vamos a colocar a Dusan Tadic Dusan Tadic vale 1.700 en Xbox y 1.900 en Play El otro jugador va a ser Dale Blint Dale Blint media 83, 1.600 monedas en Xbox y 1.500 en Play El otro MC, el MC por derecha va a ser uno del Porto, Danilo Pereira Media 83, vale 1.300 monedas en ambas consolas El extremo por derecha va a ser una carta IF, porque este equipo nos pide una carta IF Va a ser Bergis, en su carta me parece que es el TIF de media 85 Es el TIF, vale 20.000 monedas en Xbox y 25.500 en Play Luego pasamos al delantero centro, donde vamos a colocar a DePai Que vale 2.200 monedas en ambas consolas Y de extremo por izquierda, o segundo delantero por izquierda Queen's Promes, que vale 1.200 en Xbox y 950 en Play Y con esto completamos la primera plantilla, como vemos Da perfectamente la química y la valoración Así que vamos a la siguiente plantilla No se ocupa cambios de posibilidad de lealtad gente, hay que decirlo La segunda es de media 85 nada más Así que comenzamos en portería Con el señor Onana Onana el de media 85 5.400 monedas en Xbox y 5.500 en Play Aquí pueden colocar cualquier portero de media 85 que tengan en el club De lateral por derecha pueden colocar cualquier media 85 que tengan en el club también Vamos a poner ahí Cardi Y Cardi vale 9.300 monedas en Xbox y 9.000 en Play Pasamos a los centrales, donde vamos a colocar a Mark Bartra Mark Bartra 3.100 en Xbox y 3.000 en Play El otro es Raúl Albiol Raúl Albiol Vamos a buscar a Albiol Raúl Albiol 1.83 2.800 monedas en ambas consolas Lateral por izquierda Romero Lukaku 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 media 85 9.500 monedas en Xbox y 9.200 en Play Medio centro defensivo Saúl Ñiguez Saúl Ñiguez vamos a colocarlo aquí que es media 85 también 14.000 monedas en Xbox 13.500 en Play Medio por derecha Vamos a colocar al señor Koke Koke media 85 13.000 monedas en Xbox Y 12.750 en Play Luego el MC por derecha Frankie de Jong Frankie de Jong media 85 11.000 monedas en Xbox 11.250 en Play Luego el otro El otro MC es Ivan Rakitic Ivan Rakitic es media 86 Vale 22.000 monedas en Xbox Y 23.000 en Play Medio por izquierda Carrasco en su versión de la que es Atlético de Madrid Medio de 83 Vale 3.500 monedas en Xbox Y 3.300 en Play El último jugador de la plantilla Es Diago Aspas Medio de 85 Y vale 10.750 monedas en Xbox Y 9.800 en Play Y con esto completamos el SBC gente Así que déjenme su like Cometen y suscribanse Para estar viendo más videos gente No olviden de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch donde hago directos Y hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.